¡Gol! 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 ¡Se los tiró! ¡En una fantástica jugada! Se fueron conectando los universitarios y con un zarpazo letal ¡Pone las redes a bailar! Fernando Borriarán que le ha pegado Qué manera de mover la pelota y este charrúa repartiendo besos y ahí está Jiménez, porque Kevin Álvarez iba a ser el cuarto, pero Jiménez da un manotazo, sensacional a tiro de esquina Boy. Tremenda atajada del arquero americanista, es una muy buena reacción y desvía de forma correcta, se tiró a esquina, lo lamentable es la marca del cabecita Rodríguez, impresionante cómo le gana. Toca a Campbell por la derecha, Elías, el panrullero le pega, engancha, dispara, mano a mano, remate a golazo, 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 golazo. Se rompiendo el cero, la tercera zona vencida de Santiago Puente. Fíjate, lo importante es cómo gana la pelota Gairo Moreno, que no la pierde, en el cuerpo a cuerpo lo mete con toda decisión, gana, sirve la pelota al frente, la jugada progresa justamente con Elías por derecha. Con Ortiz, aquí está Aguirre, Aguirre en el sur, gol, el arquero, el tiro de esquina, mentele a los tiros de esquina en caliente, punto MX, más acción, más diversión. Qué buena jugada de Rayados porque aparece entre líneas, jugando a la espalda de los contenciones, Rodrigo Aguirre por eso puede recibir y cuando tiene el espacio decide. A ver, levanta el brazo izquierdo, el jugador de Chivas, la pelota más, manchón penal, rechaza Correa, que viene Charra, mano atrás. ¡Uy! ¡Cañonazo dentro! ¡Y gol! ¡Pero Chivas! ¡Qué cañonazo sacaron, pero le dio la defensa, me parece! Y sacó de balance a Carlos Acevedo. ¿Quién le pegó, llegando de atrás? ¡Azal, hermoso! ¡Vamos allá con Osvaldo! ¡Ya gana Chivas! Fernando Beltrán, Emilio. ¡A el N, correcto! ¡2-0! Sí, Beltrán, ¿no? Que aprovecha un rebote, no se la piensa. Ya había intentado media distancia con espacio, aquí no tenía espacio, pero sí la pulcritura y la técnica para empalmar la pelota. Hay algún desvío ahí en la defensa de Santos. Acevedo queda fuera de la jugada. Golazo de Fernando Beltrán, que está muy motivado por... Echivoca, la tiene el Oso, el Oso con el disparo... ¡Oh! ¡Qué gran atacada de Acevedo! Buscó el segundo palo, el Oso le pegó bonito, le pegó de derecha, pero ahí arquero está Acevedo con una gran desviada. José tengo una posición de privilegio. El Oso González de gran temporada es el que termina forzando el error porque la pelota le queda ahí. Dispara a Acevedo, la disfraza muy bien, la pelota iba para adentro, gran lance de Carlos de Santos. ¡Qué grandes! Alecán Juárez defiende el servicio, manchón penal, cabezazo defensivo, el rebote, otra vez Universidad, el disparo... ¡Gol! 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 ¡Toto Salvio! La prende desde ahí para hacer un gol espectacular... ¡Gol, EIT, en el T5G! Innovación con propósito. Había faltado tal vez eso, el intento de disparo de media y larga distancia. Ahí entró este hombre, el toco sabio, que tiene grandes virtudes, enorme técnica, gran visión de gol para meter este golazo. Sí, Angelito. La deja para el zurdazo. ¡Pago! Y el atajador increíble del trapito de Romero ha vencido de esquina. Métele a los tiros de esquina en Caliente.mx. Más acción. Entra en Codere.mx, regístrate y triplicamos tu primer depósito hasta 3,000 pesos para que disfrutes de la Liga Mexicana. Elige lo fácil, elige Codere. Oye, Marcosito, Romero, por el amor de... ...cuello. La padece correctamente en tuto y el preto en las buenas defensivas, aunque ya la perdió en la salida, la tiene en el equipo de la franja, toque atrás, posibilidad para Omar Fernández. Omar se perfila del fin de la derecha, saca... ¡Gol! 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 ¡Gol a Puebla! ¡Gol! ¡Gol, Angel D 5K! ¡Innovación con propósito! Aparece el falce. Llegó Puebla con el lado derecho. Le quedó la pelota, le quedaba la zurda. El recorte se genera en espacio. Impacto violento que entra. Y nada puede hacer Sebastián Sosa que se estira con largo. Esto es simple y sencillamente para hacer más bello el gol del equipo de la franja. Dejando para Van Ransky. Y Arnica se mueve. El balón en el rebote. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Otra vez en el fondo! ¡Otra vez en el fondo! ¡Otra vez en el fondo, Nahuel Guzmán! Salvando la portería de los Tigres. ¡Vaya que llevaba peligro de gol ese disparo de Roger Cortés! Pero Nahuel está espectacular en ese tipo de acciones Como se lanza Aldo y la termina mandando al tiro de esquina Prácticamente llega desde el punto de vista